Música Allá una tarde muy lejos, bajo la sombra del curupín Un correntino en rodillas, ante la virgen cantaba así Ay, compadre, no si veras las tristes notas que nos da aquí Ay, 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 llora el canvá Se estará llorando al grito como en su rancho llora el canvá Ay, 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 llora el canvá Se estará llorando al grito como en su rancho llora el canvá Era una noche de infierno cuando la iniciada me la robó Atada de pie y mano, un indio fiero me la robó Y me encendiaron el rancho y herido a muerte caí Ay, 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 all night a ti Me voy a jugar la vida para salvar mi cuñada Ay, 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 all night a ti Me voy a jugar la vida para salvar mi cuñada La vieja bruja del pago la misma noche me lo decía El indio yaguar en tres, aprisionada me la tenía Atada de pies y mano junto al malenque en la tontería Ay, 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 llora el yaguar Porque siente que sobre rango toda la noche llora el canvá Ay, 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 llora el yaguar Porque siente que sobre rango toda la noche llora el canvá Me voy a jugar la vida para salvar mi cuñada